De mis ojos, está rotando el amor De a mis años, estoy enamorado Tengo el pelo, completamente blanco Pero voy a sacar juventud, de mi pasado Y te voy a enseñar a querer Porque tú no has que yo Y a ver algo que vas a aprender Cuando vivas conmigo De mis labios, está rotando sangre Mi derrota, la tengo secundada Hoy me entrego en tus brazos como en nadie Porque sé que mi amor sin tu amor No vale nada Y te voy a enseñar a querer Porque tú no has que yo Y a ver algo que vas a aprender Cuando vivas conmigo って Amén I